En un encuentro entre el conductor televisivo Alejandro Fantino y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, este último, a la hora de hablar de la necesidad de bajar los gastos públicos, citó a la legislatura de Tucumán. La política no puede usar el Estado para beneficiar a sus amigos y a su familia, inventándole cargos. Eso no puede ser. O sea, las legislaturas, no solo de la Nación, las provinciales, los consejos deliberantes, el peor caso, Tucumán. La legislatura tucumana tiene 80 empleados por legislador. ¿80 empleados por legislador? Por legislador, una locura. Y las mejores tienen 5. O sea, ¿cómo puede ser que una tenga 80 y otra tenga 5? Fernando Jury, presidente subrogante de la legislatura, respondió a lo manifestado por el presidente de la Nación. Esto de que tenemos 80 personas cada legislador es una tontería. Acá, lógicamente, hay personal de planta permanente y transitorios o temporarios, que se le denominan también, que vienen de distintas gestiones desde hace mucho tiempo. Ahora, y después está el personal de bloque, que pertenece a cada legislador, que ingresa con el legislador y se va con el legislador cuando el legislador termina su mandato. Pero decirle que tenemos 80 empleados, primero que no tenemos empleados nosotros en planta permanente. En primer lugar, los legisladores no tenemos empleados en planta permanente. Solo tenemos empleados de bloque, que se van cuando nosotros nos vamos. Y estamos muy lejos de tener 80 empleados realmente. ¿Por qué cree que el presidente de la Nación dio este ejemplo de Tucumán? Yo creo que le tocó a Tucumán, le tocó a Tucumán, pero creo que realmente lo que pretenden es desviar la atención ante crisis y ante situaciones que todos conocemos y que estamos al tanto de situaciones que se están viviendo a nivel nacional. Esto creo que es lo que es, nada más. ¿No es la primera vez que Nación pone a Tucumán como un ejemplo? ¿Pasó con el resultado de la selección y las quemas de Horta que Nación? Sí, lamentablemente no sé qué es lo que tienen con Tucumán, porque en realidad también en su momento se cuestionaron las elecciones y hasta la propia Corte Suprema de la Justicia de la Nación dio que las elecciones fueron transparentes y que no había ningún problema. No sé qué problema tienen con Tucumán, realmente le tienen miedo a Tucumán.